Este lunes estudiantes de secundaria de diferentes partes del país desde horas muy tempranas llegaron a la Universidad Nacional de Ingeniería en busca de un cupo para el próximo año lectivo. Los requisitos que se estaban pidiendo eran los dos fotos carnet, certificado de notas de cuarto y primer semestre de quinto año, acta de nacimiento, cédula, si ya la tiene y solamente. ¿A qué hora veniste? Bueno, yo vengo de Granada y salí como a las 5 y media por el transporte y estuve llegando aquí como a las 7. ¿Cuál carrera estás optando? Ahorita estoy por ingeniería civil. Soldadura, esa es mi pro. Entonces, como encuentro una relación con dicha carrera, opté por eso en primera opción. ¿Por qué has decidido matricularte de manera presencial y no virtual? A primera instancia intenté prematricularme de manera virtual, lo que no me fue posible porque el formato no me aceptó el correo. Entonces, debido a las circunstancias, no me quedó de otra alternativa que presentarme a la institución para hacerlo de manera presencial. Pese a que el examen de admisión fue cancelado por el contexto actual del nuevo coronavirus, los estudiantes aseguran estar preparándose para una prueba psicométrica como un único requisito para poder aplicar. Sí, el examen psicométrico se va a llevar a cabo el 7 de enero, me informaron y nada más. ¿De manera presencial? Sí, no, no, todavía no me dieron la información, pero todavía tengo que venir a solicitar algunas cosas, entonces me lo van a decir. Ahorita estoy cursando en una academia llamada SECAP, que nos preparan para la UNI y para el UNAM ejercicios psicométricos de años pasados, porque en la UNI siempre se ha hecho un examen psicométrico, entonces nos están preparando de una manera fuerte. ¿Cómo valoraste que hayan suspendido el examen de admisión y hayan logrado esta prueba psicométrica? En la situación actual que estamos viviendo, pienso yo que es una manera no adecuada, porque miden la capacidad intelectual, pero años anteriores se miraba que los exámenes de admisión eran bastante fuertes y eran lo adecuado. Según el reporte del Consejo Nacional de Universidades, un total de 34.000 cupos estarán disponibles para el ciclo académico 2021 en las 10 universidades públicas que existen a nivel nacional. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.